A la salida del hospital, paro. En el municipio de La Calera, Cundinamarca, hay malestar entre la comunidad que exige justicia, ya que al parecer un hombre de 58 años es señalado como un violador serial, quien habría abusado de varios menores en el municipio. Tipo 5 y 40 de la mañana, la policía llama a mi mamá, a la mamá del menor, le dicen que él se encuentra en la estación de policía, que está diciendo que fue violado. Alcalde, exigimos su presencia. A medida de que más personas salían adelante a denunciar casos de los que ellos o sus familiares habían sido víctimas, se multiplicaban las denuncias en contra del hombre, quien es acusado de haber abusado al menos a seis menores de edad. Que este sujeto, con otro menor, hizo exactamente lo mismo aquí en el pueblo de La Calera, y fue cuando ya estos conocidos, porque también es una familia conocida, nos hacen saber el caso y es donde yo decido salir a hablar. Las víctimas indican que el modus operandi del presunto abusador está en hacerse pasar por una persona en estado de embriaguez que busca ayuda, en lo que posteriormente los amenazaba con arma blanca para cometer el delito de acceso carnal violento. Por favor, se haga justicia, porque este tipo se está declarando inocente y todos sabemos que no es así. Que ya no más menores, ya no más injusticia en este pueblo, que no lo sigan pasando por alto, porque esto debieron haberlo avisado y haberse evitado tantos casos como este hace más de un año que venía sucediendo. Situación por la que se han realizado varios plantones en rechazo, tras la captura del señalado, quien fue presentado ante el juzgado 78 con función de control de garantías y se realizó la audiencia de formulación de imputación por acceso carnal violento agravado en concurso homogéneo. Si esta noticia le interesa y quiere mantenerse actualizado de lo que ocurre en Bogotá, lo invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. ¡Gracias!